El juego imaginario es esencial para el desarrollo de los niños. Este tipo de juego les permite a los niños aprender sobre roles sociales, relaciones sociales, poder, control y autoridad. El niño usa la imaginación para conseguir, comprender, interpretar y recrear el mundo que le rodea. Su fantasía le ayuda a entender ciertas reglas y límites, a ponerse en el lugar del otro y a crear un entorno íntimo, lleno de magia en que solo él tiene acceso. La imaginación sería algo así como un grandísimo espejo de la realidad en la que vive el niño. Es la base de su creatividad y por lo tanto debe ser libre y respetada. El juego imaginario puede incluir muchas actividades. Los varones en general toman roles de superhéroes y las niñas en general son mamás, maestras, bailarinas y actrices. Cuando el niño imagina y fantasea, también se divierte y al mismo tiempo exterioriza sus propios problemas e inquietudes, en un mundo donde las reglas y las decisiones pertenecen solo a él. El niño controla todo y a todos. Inventa amigos, hermanos, personas imaginarias que normalmente tienen la misma edad que él. Mezcle el sueño con la realidad. Es normal también que el niño intente ocultar su mundo imaginario de los padres. Esta es la forma que tiene el de proteger su fantasía y alejarla de alguna posible crítica. El mundo imaginario del niño solo puede ser motivo de preocupación si continúa persistiendo a lo largo de su desarrollo o si impide al niño a que sea consciente de la realidad en que vive. ¡Gracias!